La Ceremonia de Clausura Dicho reconocimiento Como era previsible, la ola de felicitaciones para el director narrando sus recuerdos de infancia, así como los halagos para sus protagonistas Yalitza Paricio y Marina de Tavira, no se hicieron esperar. Pero el debate del que hablamos, comenzó tras un tuit de la protagonista de Los Adioses, Karina Hit y, quien sin mencionar nombres, lanzó una crítica al premio de Cuaron y expuso los supuestos rumores de que hubo simple y vil maltrato durante la filmación de Roma. Acto 1 Por todos lados oyes historias de horror del trato grosero e irrespetuoso de un dire en el rodaje de su peli. Acto 2 La peli gana un premio importante. Todos comentan de la gran sensibilidad del dire en su cinta. Acto 3. Los maltratados celebran. ¿Cómo se llamó la obra? Karina Hit y, arroba Karina Hit y, 9 de septiembre de 2018. Inmediatamente, hubo respuestas para Hit y, sin que hasta el momento el director se haya pronunciado al respecto. La duda es si el conocido perfeccionismo del director llegó demasiado lejos, o si se trata de rumores infundados. La actriz, aclara que ella no se vio afectada directamente, pero que le preocupa el silencio de los agraviados. A pesar de la crítica, Cuaron agradeció al equipo de producción de Roma en México, así como a su elenco. Recordemos que en la ceremonia de clausura, el jurado estuvo presidido por el también cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien anunció los nombres de los ganadores. Más noticias en MSN 2.10 talentos nacionales que han triunfado mucho más fuera de México, Fuente, Sobubis Daily.